Bueno, bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. No sé ni yo mismo qué hago por aquí. Si no me conoces, dentro de muy poquito me vas a conocer en este vídeo de introducción. Y bueno, espero que te deje claro todo lo que va a llevar, todo lo que no va a llevar. Y como siempre digo, ¡dentro vídeo! Bueno, pues después de esta introducción, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Mi nombre es Gonzalo Aguado, encantado de conocerte. Y antes de comenzar el típico discurso que estamos todos hasta las narices de escuchar, yo también, decirte que no me van las largas presentaciones de quién soy, cuál es mi profesión, etc. Por eso prefiero que me conozcas tranquilamente en este vídeo y visites mi plataforma en el enlace que te dejo debajo de la descripción de este vídeo. Lo vuelvo a repetir, para que con calma me conozcas profesionalmente, si quieres, y te informes también sobre mí. Y ahora sí que sí, me gustaría que escuchases hasta el final de este vídeo el mensaje tan importante que tengo que darte por YouTube. Te voy a comentar brevemente los puntos del porqué de la creación de mi canal en esta fabulosa plataforma de vídeos. Primer punto. ¿De qué trata o va a tratar este canal? Pues muy sencillo. Los vídeos que vayas subiendo se centrarán en formación de marketing digital para tus negocios o ideas de negocio. De cómo puedes aprender muchas cosas de los negocios digitales y sobre todo conocerme de manera más personal sobre mi día a día con muchos puntos de humor y fundamentalmente que desconectes y te lo pases genial con muchas de mis anécdotas, historias, experiencias, etc. Segundo. Iré subiendo poco a poco minicursos gratuitos que van a valerte de muchísimo. Una miniserie de cómo soy detrás de esta cámara en mi vida diaria con mis mascotas, mi familia y mis días buenos y mis días no tan buenos. Así como cualquier otra cosa que me suceda como locura sana. Siempre sana. Tercero. Mindfulness. Con vídeos muy buenos. De los que he aprendido mucho y practico cada día. Y son de gran utilidad para todos nosotros. Sin olvidarme también de vídeos musicales. Ya que la música nos alegra a todos y nos da mucha vida y más en los tiempos en los que corremos, ¿verdad? Y el último punto para mí más importante. El hablarte con el corazón y no con las palabras. De temas que a todos en mayor o menor medida nos suceden. Donde también te hablarán personas exitosas que empezaron desde cero aportándote sus consejos y experiencias propias. Y bien, segundo punto. Gonzalo, ¿por qué ahora este canal de YouTube y no antes? Pues es una pregunta que yo siempre me he hecho en estos años atrás y nunca me daba el paso. Pero es cierto que años atrás mi labor como profesional, como director de marketing digital, estaba dirigida en otros caminos. Hasta que a finales del 2019, pues simplemente me quise centrar en muchas carencias digitales de miles de personas por Instagram. Intentando llegar al mayor número de personas con mi transparencia, mi motivación y el valor de mis conocimientos y experiencia en el mundo digital. A la vez que he ido creando mi plataforma digital formativa y todo el contenido que puedes encontrar en ella. Te invito a visitarla, por supuesto, ya te lo he dicho, te dejo el enlace, también te lo he dicho, en la descripción de este vídeo, debajo. Y obviamente, la razón de este canal y muy importante es la necesidad que tienen muchas personas que me escriben de aprender marketing digital con unas ideas de negocio y una motivación brutales, pero sin saber cómo y por dónde empezar. Además de que te vas a divertir muchísimo conmigo y pasar ratos agradables. Y, tercer y último punto, pensarás. Gonzalo, y después de este tráiler de bienvenida y explicándome tu inicio en YouTube, bla, 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 ¿qué me puedes aportar a mí para hacer clic ahora mismo en el botón de suscribir y darle a la dichosa campanita de tu canal, Gonzalo? Pues muy fácil. Quiero aportarte un valioso conocimiento en marketing digital, desarrollo personal y superación y ponerlo en marcha con tu negocio digital y contigo personalmente. También, como a mis alumnos de Instagram, darte mucha motivación y total transparencia, que escasea mucho de las personas a día de hoy y, sobre todo, aprendiendo y divirtiéndote también de una forma muy amena con mis vídeos. Y que lo más importante, te despejes, te diviertas y dejemos a un lado las 40.000 preocupaciones diarias que tenemos. ¿Cierto o no? Bueno, lo dicho, botoncito de me suscribo ya pero ya, le doy a la dichosa campanita y comenzamos. Muchas gracias y a por todas.